¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Boss 302 que fue encontrado después de pasar 40 años abandonado y bueno, como sabemos, este ejemplar del año 1970 ha sido descubierto después de permanecer 4 décadas en el olvido y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, se lleva unas cuantas semanas sin tener noticias de estos hallazgos en graneros que tanto gustan a la gente pero la última noticia ha parecido un ejemplar que ha sorprendido y se trata nada más y nada menos que de un Ford Mustang Boss 302 del año 1970 y es una de las versiones más deportivas de este Muscle Car o Pony Car como le dice Ford a este auto aunque esta ejemplar en cuestión es un tanto especial ya que ha pasado las últimas 4 décadas en el olvido hasta que una persona se ha percatado de su presencia. Bueno, el automóvil ha resurgido tras un largo periodo de abandono por lo que es entendible el estado en el que está lo que ha obligado a su dueño a pedir una cifra mucho más baja de lo habitual para este modelo en cuestión. ¿Por qué se dice esto? Porque el anuncio de la página eBay solicita solamente 19 mil dólares algo así como 16 millones de pesos chilenos. Se habla de una cantidad asumible para todos aquellos que quieran dedicar sus próximas semanas al arreglo de este automóvil y su valor aumentará potencialmente una vez haya recuperado el brillo que lucía ya por la década de los años 1970 Bueno, esta variante deportiva del Mustang es una de las más buscadas por los coleccionistas tanto por la estética como por la mecánica es una opción muy interesante que siempre llama la atención en cualquier evento del motor Sin embargo, como se ya ha comentado, esta unidad está lejos de estar en perfectas condiciones y va a requerir una restauración bien profunda y costosa Si es que su nuevo propietario decida darle los cuidados que le hayan negado durante nada menos que de 40 años parece que durante todo este tiempo el coche ha estado expuesto a la intemperie Bueno, si se aprecia las imágenes se ve que han aparecido en todo el conjunto manchas de óxido interior incluido, bueno, aunque estos desperfectos tampoco parecen ser malos del todo Lo más importante es que esta unidad es que es completamente original y está bastante entero por lo que se está ante una buena base para una futura restauración y no se puede olvidar que debajo del capó hay un profulsor que solamente ha recorrido apenas 100.000 kilómetros a lo largo de toda su vida en la que solo han formado parte dos personas como propietarios Bueno, la serie Mustang Boss comenzó en la primera generación en el año 1969 con esta versión Boss 302 Se incluía un bloque de 4,9 litros tipo V8 que tenía casi 300 caballos de potencia A este último se le unió rápidamente un Boss 429 con un profulsor que tenía mayor cilindrada era de 7 litros y tenía 380 CD Finalmente en el año 1971 un Boss 351 equipado con otro motor de 8 cilindros pero tenía 5,8 litros, marcó el final de esta variante de corte deportivo ya en 2012 la compañía del óvalo recuperó esta denominación para la quinta generación de este Muscle Car o Pony Car y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao y bueno, con esto me différensé